De limpieza en el Parque Central, ya cuando estamos a solo días de que se inaugure. El día 20 inauguramos el Parque Central, una de las obras más importantes de todo Santiago y siempre reclamada. Será un espacio para divertirse, para hacer ejercicio, para esparcimiento para Santiago, para los niños, los jóvenes, los adultos. Queremos que vengan y que cuenten con un gran apoyo a lo que es la familia que será este parque. Esta jornada que se realiza el día de hoy, ¿quiénes participan? Hoy tenemos más de 500 personas aquí, terminando una última limpieza, participando, siéndose parte, digamos, de este proceso de inauguración del Parque Central, que es Santiago. Se ha mencionado, Domínguez Frito, intenciones de poner, cambiar el nombre de Parque Central de Santiago a Parque Profesor Juan Bosch. ¿La opinión de Domínguez Frito en torno a esto? Es una idea linda, sin embargo hay que esperar, yo todavía eso no lo hemos tenido en la agenda. Llenamente queremos hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!